¿Qué es el trabajo de los verdes que estaban haciendo los verdes? ¿Qué es el trabajo de los verdes que estaban haciendo los verdes que estaban haciendo los verdes que estaban haciendo los verdes? ¿Qué es el trabajo de los verdes que estaban haciendo los verdes? hay diferentes estilos. En muchas obras de Margarita siempre hay como una referencia a esa búsqueda, a esa búsqueda que han emprendido muchas mujeres del autodescubrimiento, como mujer, como persona poderosa, como persona que vive en este mundo y que es autónoma. Esos fueron planteamientos que ella se va dando cuenta lentamente y que logra plasmarlos de mejor manera a través de la poesía y a través del dibujo y más adelante a través de los rituales. Ella viene de una familia muy tradicional, antigüeña, mucho más conservadora que las familias que ya vivían aquí en la ciudad de Guatemala. Yo siempre he creído que esa primera etapa de Margarita, aunque es maravillosa, que es de un preciosismo increíble, de alguna manera sí te demuestra como una influencia exacta de la época. Las influencias tú las puedes reconocer entre Frank Stella y Yellow Art y los campos de color, no, digamos, todas estas formas que venían muy de California, los Estados Unidos, las corrientes que se estaban dando en Nueva York. Margarita estaba muy atenta a eso y estaba totalmente influenciada y lo hizo muy bien. Y nos encanta, es una obra maravillosa. Pero yo creo que es a partir de esta otra obra, cuando empieza a estudiar, a involucrarse, digamos, en los movimientos del body art, empieza a descubrir una voz propia, una voz totalmente distinta, una voz totalmente margarita. Y eso es algo que no se le ha reconocido lo suficiente a Margarita. Lo que se esperaba de una mujer era que fuera ama de casa y que fuera madre y que su lugar era en el hogar. Y ella rompió esos parámetros, no quiso ser la mujer convencional. Siento que no la reconocieron mucho, no tuvo el impacto que se merecía. Igual por lo mismo, por la sociedad machista y la gente no estaba lista para ver una mujer tan avanzada. Digamos, dentro de nuestros paradigmas, los paradigmas de esta sociedad, ella seguía siendo esa mujer de la alta sociedad. Esa mujer que tenía que ser correcta, esa mujer que tenía que ser incluso correcta como artista. Pero cuando empieza a hacer todos estos rituales, inmediatamente se le tacha de loca, de lo usual, no lo obvio. Pero yo sí creo que es ahí donde ella encuentra una voz muy personal y abre un espacio que nunca jamás había existido en este país. Ella hacía estos rituales con estas mujeres y la coreografía y moverse en cosas que tal vez incomodaba a la gente. Pero es bueno a veces incomodar a la gente y en su arte se ve eso. Como fenómeno, muchas veces primero ha existido la forma y después viene la palabra. Primero han existido las expresiones artísticas, las investigaciones, y luego la necesidad de ponerles un nombre, nombrarlo. Es un fenómeno. Y en ese momento también existe la posibilidad de la evolución, ¿verdad? Y que hasta después existe esa palabra que calza mejor con lo que se está haciendo. Pero en ese momento Margarita realmente no tenía ningún interés de nombrarlo performance. Para ella tenía que ver más como una idea de movimiento corporal. Era algo que venía también de una experimentación con un grupo diverso, un grupo de personas que venían de la danza, del teatro, de los multimedia, donde realmente encasillarse bajo el nombre performance hubiera sido todo un conflicto. Eso por un lado. Y por el otro en Guatemala todavía no existía el movimiento performático como tal. Eso sucede hasta finales de los 90. Las obras significan mucho para mí, porque fue un tesoro para mi abuela. Ella dedicó mucho tiempo, muchos años en esto. Ella fue muy honesta en sus expresiones. No se dejó regir por ningún patrón, ni porque este vendió más o aquel vendió menos. No, ella expuso lo que en ese momento ella estaba viviendo. Margarita llevaba lo diferente. Llevaba la paz. Llevaba la paz. Gracias.